Grupo Cero Televisión Grupo Cero Ce visage s'est évaporé lentement Entre les yeux de la mort Entre les yeux de la mort Des cris désespérés sortant à flot L'appelant pour la dernière fois Et elle, l'autre est nue La faille inaccessible de ciel Ordant de tuer Nous ne savons pas encore Nous ne savons pas qui est vivant et qui est mort Nous ne savons pas encore, nous ne savons pas qui est vivant et qui est mort Autour de nous Pour intangible et sereine La vie des hommes Pour vivre, il a fallu Se remplir la tête et l'âme L'illusion Pour vivre, il a fallu Cesser de vivre, cesser de vivre Résespérés et frérés Chelle chose d'amour De liberté, d'humanité Tout ce qui n'existe pas Si no, c'était la seule chose qu'il demandait Crier l'unique désir Riant et devenant muet pour ne pas mourir Ce souvenant et oubliant tout pour ne pas mourir Le vent l'arrivée sans la tête pour ne pas mourir Le vent l'arrivée sans la tête pour ne pas mourir J'ai voulu voler comme les oiseaux Renier comme un héber J'ai voulu être Dieu et je mourrais de faim Avec les affamés, j'ai voulu être des millions Et je pleurais avec les désespérés Parce que pleurer est un souvenir de l'homme inoubliable La joie a transpercé, la joie m'a transpercé jusqu'aux os Quand j'ai opposé mon premier vers à la mort Cher mort Malgré toi, malgré moi, la vie continue Après la catastrophe, j'écris des belles Et je fais l'amour parce que l'amour fait aussi la guerre Grandissant contre tout, ambitionnant tout ce que je prononce J'ai mis des ailes, des bougies sulectriques Des moteurs supersoniques à mon champ Et en grandissant, j'ai fait des verres Et mes verres en grandissant Pour ma vie L'amour existe et la liberté Gracias por ver el video. Un instrument utile, c'est un instrument utile. Partir par les chemins. Partir par les chemins où nichent les coeurs qui connaissent l'amour. La poésie nous accompagne. Et nous accompagnons, si c'est tout, nos amis. Comme la neige que nous avons vu tomber sur notre courrier. Plan, 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 Plan. ¡Suscríbete al canal! 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 Un après-midi, tu moueras, et un après-midi, tu moueras. Oh, je les regardais à bêtis sans comprendre. Ils ont enveloppé mon corps dans des vêtements délicats comme jamais personne ne m'en avait vu. Et ils se criaient les uns aux autres, et ils se criaient les uns aux autres. La liberté vivait en lui, La liberté vivait en lui, La liberté est morte. Balbusier, un poème de Miguel Oscar Menaza. Et je vais continuer encore un petit peu en français. Et nous allons faire un poème qui s'intitule « La guerre ». C'est un poème dont la musique est de Keparillos, Et le poème est de Miguel Oscar Menaza. Donc tous ces textes traduits en français, tous ces poèmes traduits en français, et sont réalisés par Claire de Loupy. La guerre, aujourd'hui, j'ai pensé en mes C.E. C'est la guerre, et je dois le lire même si personne ne le croit. Les mille litres de sang coagulés se sont mis à pleurer. Le ventre de ma mère est jiqueté en mille morceaux, Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés, Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés. Mon père, son regard brisé par le temps, Mon père mort pourri, proie les verres, Et mes tristes frères et moi-même, Vivant de silence, Je suis cette grandiose énergie libérée, Personne ne pourra me vaincre, Le ciel est un million de monde, L'hymne que la mort réclame pour elle. Le noir du noir, Les éclats du noir, Les éclats du noir, Les aimerons de la mort. La guerre, aujourd'hui, j'ai pensé aux dames, C'est la guerre, Et chez mon peuple, Et chez mon peuple, Personne ne dormait bien, Le cœur de la ville vivait troublé. Les femmes, Mais je l'ai délai en permanence, Et les petits anges futurs mourraient avant de naître, Et mes tristes sœurs et moi-même, Mourant de silence, mourant de silence Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me battre Je suis un million de morts L'hymne que la mort éclame pour elle Le noir du noir Les éclats du noir Les aimeront que la mort La guerre, cette fois aussi Sera avec d'autres Je parlerai avec les voix occultes De la terre Avec ces morts qui furent totalement Privé de la liberté Au garçon plein d'énergie Le noir du noir Le noir du noir Les éclats du noir Les aimeront de la mort Le noir du noir Les éclats du noir Les émeraudes de l'amour Les éclats du noir Les éclats du noir Les éclats du noir ¡Adiós! 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 Y ahora... ¿Quieres hacer la guitarra aquí? ¡Merci! Ahora tengo unos tangos Vamos a ver Vamos a leer un poco ¿No? ¿No? No. Les aprendes a cantar en español para un francés. Vamos a cantar Naranjo en flor de Homero Expósito 1944 Homero Homero Expósito La letra es de Homero Era más blanda Era más blanda que el agua naranjo naranjo en flor Y en esa calle eres tío calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó y se marchó promesas promesas de un amor que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna Eterna y vieja juventude que me ha dejado acabartado como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho mis manos? para dejarme en el pecho? Tanto dolor 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 de vieja arboleta Consciión de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventude que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz Naranjo en flor Naranjo Muy bien Muy bien Muchas gracias y ahora tenemos Garganta con harina Cacho Castaña 1969 Ya ves Ya ves el día no amanece por la codo y el eche cantame un tango a más Ya ves la noche ella se larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le canto tu voz de duendes y fantasmas respira con el alma de un viejo bandoneón canta garganta con arena tu voz tiene la pena que el margenado canto canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco abandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo debajo de tu almohada un verso te dejó cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela su dolor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí a buenos aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que valena no cantó canta que Juárez se condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que te oído desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó garganta con arena un tango de casto casto castaña bienvenido bienvenido aquí vamos a seguir un poquitín con los tangos que estamos aprendiendo estamos aprendiendo así y tenemos entonces un tango el tango Malina ahora vamos a cantar Malina vamos a ver un poco de aire un poco de aire Malina Teresa puede ser bravo gracias Teresa gracias muchas gracias y puedo contar con tu entusiasmo Malina canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón ayújo del suburbio su voz perfuma Malina tiene pena de bondoneón tal vez allá en la infancia su voz su voz de alondra toma ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol marina marina canta el tango con voz de sombra marina tiene pena de bondoneón tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al humor de tus tangos malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos son palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de bondoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción marina canta el tango con voz quebrada marina tiene pena de bondoneón que linda es gracias gracias muchas gracias bueno y bueno vamos a cantar una canción divertida vamos a ver aquí tengo aquí una canción un poema de Miguel Oscar menaza y la canción se titula cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento pero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento y así y así mentira 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 voy viviendo mi presente y así mentira mentira voy labrando un porvenir y así mentira 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 voy labrando un porvenir y los besos que consigo cuando sigo una mentira mentira tienen siempre tienen siempre más pasión que los besos verdaderos tienen siempre más pasión que los besos verdaderos y si hablo del dinero que me paga no consigo la verdad siempre me quita la mentira me da siempre la verdad siempre me quita la mentira me da siempre se dice que los niños si mienten por vez primera han alcanzado se dice el pensamiento simbólico han alcanzado se dice el pensamiento simbólico y cuando los adultos son siempre tan verdaderos vivir viven en la tierra pero muy lejos del mundo vivir viven en la tierra pero muy lejos del mundo cuando digo la verdad no tengo tanto éxito pero triunfar triunfar triunfó siempre pero mucho más y miento pero triunfar triunfó siempre pero mucho mucho más cimiento cuando digo la verdad cuando digo la verdad que se titula la vejez me pisa los talones la vejez la vejez la vejez me pisa los talones me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque aunque me reclamen aunque me reclamen amores o muertos queridos para conversar mirando siempre adelante la vejez casi no existe y las flores y las flores en silencio muestran toda su belleza la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar no alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumada pero llegar a los cien años no costará casi nada la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar para atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar y si se me permitiera yo seguiré caminando escribiendo algunos versos y haciendo el amor a ratos de vejez me pisa en los talones pero no pienso mirar para atrás aunque que me me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar y si se me permita yo seguiré caminando escribiendo algunos versos y haciendo el amor la ratón la vejez me pisa los talones eso muchas gracias y para terminar ah no tengo la bueno para terminar vamos a hacer esa canción está muy bien para terminar terminar ya si así bueno vamos a ver momento ágil así 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 entonces vamos a intentar hacer una pero hace mucho que no la canto vamos a ver qué tal un hombre solitario no es un hombre no es un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad semejante fortaleza de palabras unas contra otras águilabras en medio de las cumbres y todavía más no es un hombre solitario un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado un hombre que canta desesperadamente el porvenir brújura atascada en una dirección siempre diferente no tiene norte no hay altura que sobrepase mis últimas palabras escribo y lo sé el viento me llevará lejos de mí alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí me esfuerzo a comprender me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible se pudre y no se pudre muere y canta a la vez se deja volar y para caer pesadamente cada reza a sus alas a ver retigo de luz el hombre un perfume pura música a punto de olvidarse abro la boca y en un bostez universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires hombre ave solitaria minúscula y grandiosa vuelo tembloroso vuelo tembloroso el último mar la 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 el último mar un hombre solitario no es un hombre bueno esta vez para terminar hoy quisiera entonces la próxima vez el micro lo ponemos por ahí ok, porque eso es muy molesto tomas a ver ahora ya está ya está ya está ya está ya está Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remosa niñez. Tal vez de mi vida adulta, no voy a hacer las cosas bien. Por mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Ah, me arrepiento del mañana, por vivir más de los cien. Se ve, se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más, me arrepiento del mañana, por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy quisiera. ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias. Ya sabéis, aquí lo dejamos, pero seguimos el sábado que viene en el mismo lugar, a la misma hora. Y nos encontramos mañana a partir de las cinco de la tarde, con el tiempo para bailar, el baile de Virginia Valdominos. A las seis, con Virginia Valdominos, cantando poemas de Miguel Oscar Menaza. Y a las 19 horas, tenemos nuestra cita para la entrevista al maestro Miguel Oscar Menaza y a su recital de poesía. Así que, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y hasta mañana. ¡Adiós, adiós!